¡Eso! ¡Ha sido suerte! ¡Para! ¡Para! Espera, ¿qué se te está pasando por esa cabeza llena de serrín? Ah, no, 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 claro que no. No irás a perdonarme la vida, ¡sólo por compasión! Suéltalo y te dejaré vivir. ¿Todo esto es solo por el chaval? Ahora, desde luego, sí que voy a destruir. Es la última advertencia. No creo que una advertencia sirva de nada. ¿En serio crees que así vas a liberarte de mí? No. Así no es como funcionan las cosas. ¡Tú no eres el que decide mi destino! Estás muerto, diosecillo. ¡No! ¡Ja, ja, ja!